Atisa. Comentario extenso a una lámpara en la senda a la iluminación. Primera parte. El vehículo de las perfecciones. Primera sección. El adiestramiento superior en la moralidad. Segunda sección. El adiestramiento superior en la concentración. Tercera sección. El adiestramiento superior en la sabiduría. Introducción. Versos de dedicación. Rindo homenaje a la noble y bendita Tara. Rindo homenaje a Mansurri, el siempre joven. Rindo homenaje a Chakra Sambhara, el rey de los tres compromisos. Me postro respetuosamente ante Lokeshvara y Tara. Me postro sinceramente ante los maestros espirituales. Del linaje de Maitreya, Asanga y el gurú Subar Navipa. Del linaje de Manjugosa, Santideva y Bodhibhadra. Yo escribiré este comentario para iluminar como el sol. Puesto que la lámpara en el sendero es sólo un rayo de luna sobre el buen sendero que lleva en la iluminación, para cualquier parte que pueda no haber quedado clara, este comentario, como la luz del sol, iluminará el camino. Aunque carezco de talento para la composición de tratados, yo voy a escribir esta explicación de la forma más clara, a petición de mis devotos y ardientes discípulos, de forma que el Buda Dharma puede extenderse y que las disputas en torno al texto puedan llegar a su fin. Yo escribo este comentario sobre las partes difíciles para que los hombres sabios puedan obrar maravillas, para que los de capacidad media puedan entender con facilidad y para que los de capacidad inferior puedan eliminar sus aflicciones. Al haber mucho contenido en un texto tan breve, este tratado puede ser difícil de comprender y si uno no tiene el concurso de hombres santos, llegará a verse totalmente extraviado. Por lo tanto, una persona inteligente debiera de ganar el favor de un maestro y debiera de solicitar que lo guíe de forma correcta de acuerdo con la tradición del maestro. La enseñanza que voy a dar aquí llegó a mí como si fueran gotas de miel y de néctar, del santo maestro de Subarnavipa y del glorioso y venerable Bodhibhadra. Y ante las repetidas peticiones del príncipe Yanchupo, mi discípulo, y del monje Sultren Yalpa, que ha sido discípulo mío durante mucho tiempo, yo voy a reunir esas gotas de guía personal recibidas por mí, siguiendo lo que ambos maestros me dieron y lo que se dice en Sutras y Sastras. Puesto que Yanchupo siempre me está preguntando por la explicación en siete puntos diciendo el significado no está claro en tu texto raíz, yo escribiré esto para satisfacer sus peticiones. Él se estaba refiriendo a lo que decía el gran maestro Vasubandhu. Aquellos que enseñan el significado de un Sutra deberían de dar unas explicaciones cortas que debieran de incluir para qué sirve un resumen, las definiciones de las palabras, su relevancia, las objeciones, y las respuestas a las objeciones, y finalmente la explicación. Si aquellos que son sabios, confían en un maestro y son enseñados siguiendo este método, comprenderán rápidamente el buen sendero del Mahayana, el sendero de los vehículos grandes, el camino de los seres de capacidad superior. Y por tanto, yo explicaré el sendero de los Bodhichavas de acuerdo a los Sutras, Sastras y a las enseñanzas de mis maestros. ¿Dónde comienza mi explicación? Comienza precisamente allí, en el texto raíz, empezando en la primera estrofa. Yo me postro con gran respeto ante los victoriosos del pasado, presente y futuro, ante el Dharma y ante la Sangha. A requerimiento de mi buen discípulo Yanchup Oh, yo encenderé una lámpara para el sendero hacia la iluminación. La primera mitad de la estrofa es fácil de entender. En la segunda mitad, por buen discípulo, quiero decir que es un recipiente adecuado para la doctrina del Mahayana. ¿Y quién es este buen discípulo? Es el hombre que nosotros llamamos Yanchup Oh. A requerimiento de, se refiere a que él me decía, en esta zona del Tíbet hay personas que malinterpretan el sendero Mahayana del Dharma del Buda. Los maestros y amigos espirituales argumentan de acá para allá sobre cosas que ellos mismos no comprenden. Todos ellos tienen su propia lógica para analizar sus suposiciones con respeto a la visión profunda y las acciones extensas. Con tanto desacuerdo, sobre todo, te suplico que nos aclares esas dudas. Y así, debido a sus repetidas súplicas y para su beneficio, yo enciendo esta lámpara para el sendero a la iluminación, siguiendo las enseñanzas de los sutras y de la tradición. Si os preguntáis dónde se encuentra esa lámpara para el sendero en la iluminación, está en la parte más importante de mi texto raíz. Desde la estrofa sobre la persona de capacidad superior hasta la última estrofa sobre el Tantra. Los tres tipos de persona En las estrofas iniciales sobre los tres tipos de persona, yo muestro cómo es y cómo no es un recipiente adecuado para el Mahayana. Las definiciones de la persona de capacidad inferior y de capacidad media son fáciles de entender. Es esta estrofa la que muestra quién es el recipiente adecuado para el Mahayana. Aquellos que buscan poner fin definitivo al sufrimiento experimentado por los demás porque para ellos eso es su propio sufrimiento, esas personas son de capacidad superior. Esto es lo que se dice en los comentarios sobre el tema. El Bodhichava tiene en su médula un amor tan grande hacia los seres como el que siente hacia su único hijo. Por lo tanto, es aceptado como siendo siempre benéfico. Y también, para una paloma que quiere mucho a sus jóvenes pichones y que se queda con ellos y los junta contra ella, el enfado está excluido. Sucede lo mismo con un compasivo Bodhichava que se ocupa del bienestar de todos los seres que son como hijos suyos. Y el gran erudito, el maestro Vasubandhu, dice Un hombre inferior utiliza sus recursos para obtener la felicidad de su propio continuo mental. El de capacidad media no es feliz, así que busca poner fin a su propio sufrimiento, pero por ello mismo permanece en el sufrimiento. El hombre superior, debido a que en su propio continuo mental existe sufrimiento, solo tiene la motivación de poner fin a la auténtica base del sufrimiento de los demás y de otorgarles la felicidad dado que él también sufre debido a que ellos están sufriendo. Y también añade Aquellos que sufren debido a que otros están sufriendo y que se regocijan y están felices ante la felicidad de otros pertenecen a esa clase de personas para quienes no existe lo mío. Ellos no buscan su propia felicidad sino que hacen grandes esfuerzos pensando Yo soy capaz de salvar a los demás del gran río del sufrimiento. Debido a su naturaleza la compasiva se regocijan de su propio sufrimiento y de la felicidad de los demás debido a la fuerza de la compasión que ellos han desarrollado. Consecuentemente la persona que por naturaleza no puede soportar ver a su prójimo afligido por la calamidad aquella persona que se propone cambiar su propia felicidad por el sufrimiento de otros que miran los demás seres como si fueran su único hijo del mismo modo en el que un padre es incapaz de soportar ver a su único hijo atrapado dentro de un fuego voraz o cayendo a un abismo o siendo arrastrado por la corriente a esa clase de persona yo la lavo aquí como siendo el recipiente adecuado para el Mahayana. Los métodos correctos para la persona de capacidad superior fue teniendo en mente a esa clase de gran ser por lo que yo escribí. Yo explicaré los métodos correctos que me enseñaron mis maestros por maestros quiero decir el venerable y glorioso Bodhibhadra y el venerable Subharnavipa. En cuanto a los métodos correctos yo voy a explicarlo completamente siguiendo el siguiente orden. Uno, la toma de refugio en las tres. Dos, los dos aspectos de la mente de la iluminación. Tres, la consecución de los poderes milagrosos para trabajar por el bienestar especial de otros. Cuatro, la reunión de las dos acumulaciones a través de la unión de medios hábiles y sabiduría. Cinco, la reunión de las dos acumulaciones a través del sistema extraordinario del mantra, ese sistema especial del Mahayana por medio del cual se perfecciona rápidamente el bien de uno mismo y de los demás. Primera parte, el vehículo de las perfecciones. Primera sección, el adiestramiento superior en la moralidad. Capítulo 1, el refugio en las tres. El refugio en las tres. Tomar refugio en las tres joyas es la entrada en el portal, por así decirlo, de la gran ciudad de la liberación y es la base de la mente de la iluminación. Yo lo enseño en las tres estrofas que comienzan con Frente a una imagen pintada, estatuas y demás del perfectamente iluminado. Por frente a, yo quiero decir el tipo de cosa que uno ve en sutras Mahayana como sermón para el rey cogido de los antiguos actos gloriosos. El pensamiento de la iluminación se produce solo frente a y viendo el cuerpo del Tathagata. Y todos los amigos espirituales dicen que esto es cierto. Un ritual completo para la toma de refugio puede ser mostrado más tarde. Resumiendo, en primer lugar, suplica que cada una de las representaciones de las tres joyas pintadas en los 27 mandalas están presentes ante ti. Y entonces invita también a todas las tres joyas que están residiendo en sus respectivas moradas en todos los mundos de las diez direcciones. O también puedes preferir visualizarte en esas tierras puras adoptando una postura de veneración y visualizando que estás sentado en presencia de todos y cada uno de los Budas y Bodhichavas. Entonces, con las palmas de tus manos juntas, ahuecadas, junta las manos sobre la coronilla de tu cabeza, completa los actos de veneración y realiza los tres montones. Estos son confesión, regocijo y súplica. Entonces, a continuación, cuando hayas hecho un regalo al maestro, pueden ser tomados los refugios. Por supuesto, esto debería de estar precedido de un entendimiento correcto de las tres joyas como realidad última y de las tres joyas tal y como se presentan ante nosotros. La ofrenda en siete partes la buena práctica. Venera ofreciendo flores e incienso, ilustra la veneración mediante el ofrecimiento de objetos agradables. Con la ofrenda en siete partes se ilustra la ofrenda mental. Un bodhichava en el camino de la acumulación quien se está convirtiendo en un instructor debería de ser diestro en estos temas de los ofrecimientos porque de ellos depende el que pueda haber un gran incremento en la acumulación de mérito. Con la ofrenda en siete partes tal como está expresada en los hechos de Samantavadra. Se refiere a esa escritura conocida como los hechos de Samantavadra, la reina de las oraciones de aspiración que es una parte del haz detallos del avatamsaka. Los grandes eruditos y maestros han descrito a este sutra como una lámpara para las escrituras pertenecientes al vehículo de las perfecciones de los bodhichavas. Es la práctica completamente buena de un bodhichava que ha alcanzado el nivel grande. Es la práctica completamente buena para aquellos que han descubierto el tesoro que se encuentra en los océanos infinitos de la resolución. Y es la oración de aspiración de alguien que es completamente bueno. La oración que es la reina de las aspiraciones. A todos esos leones entre los hombres que residen en los tres tiempos en los mundos de las diez direcciones, a todos ellos sin excepción yo le rindo homenaje con cuerpo, palabra y mente puros. Visualizando ante mí a todos los conquistadores con el poder de la oración de la buena conducta me postro ante todos los conquistadores con tantos cuerpos como átomos existen en todos los mundos. Dentro de un solo átomo hay tantos budas como átomos existen. sentados en medio de un innumerable séquito de bodhichavas yo imagino que todo el reino de los fenómenos sin excepción está lleno de conquistadores. Yo recito una alabanza a todos los idos al gozo enumerando las cualidades de todos los conquistadores con océanos ilimitados de alabanzas y con el sonido de océanos de cada cualidad de la voz. Yo hago ofrendas a esos conquistadores de flores perfectas, guirnaldas perfectas, música perfecta, ungüentos, parasoles, lámparas perfectas e inciensos perfectos. Yo hago ofrendas a esos conquistadores de ropajes perfectos y de perfumes perfectos, montones de polvos aromáticos iguales en altura al monte Meru, todo ello perfecto y sublimemente dispuesto. Con ofrendas que son insuperables y sublimes estoy resuelto a ofrecérselo a todos los conquistadores. Yo alabo y hago ofrendas devotamente a todos los conquistadores a través del poder de la buena conducta. Cualquiera acción que yo haya cometido bajo el poder del deseo, enfado e ignorancia con mi cuerpo, palabra y mente yo las confieso todas. Yo me regocijo de todo el mérito creado por los seres en las diez direcciones por los realizadores solitarios, por quienes se adiestran y quienes están realizados, por todos los bodhichavas y por todos los conquistadores. Yo os pido a vosotros que sois la lámpara que ilumina los mundos de las diez direcciones, quienes habéis alcanzado la budeidad a través de los niveles de la iluminación que giréis la insuperable rueda del Dharma. Con las palmas de las manos juntas yo os suplico a vosotros, quienes deseáis manifestamente entrar en el paranirvana, que permanezcáis durante tantos eones como átomos existen en los mundos, para beneficio y felicidad de todos los seres. Cualquier tipo de virtud que yo haya acumulado a través del homenaje, la ofrenda, confesión, regocijo, súplica y ruego, yo lo dedico todo ello a la iluminación de todos los seres. Que puedan todos los tatagatas del pasado y aquellos que residen en los mundos de las diez direcciones aceptar las ofrendas. Que puedan aquellos que aún no han surgido ver colmadas sus aspiraciones de alcanzar el despertar de la Budeidad. Primera interpretación. Ahora, algunos maestros interpretan la oración de aspiración a la buena práctica como una forma de veneración en siete partes. De la siguiente manera. Uno, la primera estrofa enseña la ofrenda del homenaje con cuerpo, palabra y mente. Dos, la segunda estrofa enseña la ofrenda mental visualizando el cuerpo. Tres, la tercera estrofa enseña la ofrenda de fe teniendo a los Budas como su objeto. Cuarto, la cuarta estrofa muestra la ofrenda de la alabanza. Cinco, la quinta y sexta estrofa enseñan la ofrenda por medio de cosas ordinarias. Seis, la séptima estrofa enseña la ofrenda suprema. Y siete, la octava, novena y décima estrofa enseñan la ofrenda de los tres montones. Entonces, ellos dicen que el resto de las estrofas muestran la dedicación del mérito de esta veneración. Segunda interpretación. También, algunos maestros encuentran que la ofrenda en siete partes dentro de la oración reina de las aspiraciones se produce solo a partir de la quinta estrofa. Así, uno, flores perfectas, dos, guirnaldas perfectas, tres, música perfecta, cuatro, ungüentos perfectos, cinco, lámparas perfectas, seis, incienso perfecto y siete, ropajes perfectos. Ellos dicen que perfumes y polvos aromáticos están incluidos bajo ungüentos e incienso y que sublimemente dispuesto ha de ser para cada uno de los artículos ya mencionados y también para las cosas que no están mencionadas de forma explícita. Tercera interpretación. Y otros maestros muy eruditos interpretan la veneración como teniendo siete partes por medio de resumirla como siete ramas las cuales comprenden la ofrenda meditativa. Ellos dicen que está clara esta clase de veneración en base a las palabras que siguen a las siete partes en que puedan todos los tatagatas del pasado y aquellos que residen en los mundos de las diez direcciones aceptar las ofrendas. Estas tres interpretaciones no son contradictorias en modo alguno y cada uno puede adoptar la que prefiera. Tipos de ofrenda. Ahora las clases de ofrendas son de dos tipos. La ofrenda hecha con objetos que sean agradables y la ofrenda meditativa. La ofrenda con objetos agradables La ofrenda hecha con objetos agradables puede ser con cosas que realmente uno tiene a mano y con cosas creadas por la mente. Las cosas que realmente uno tiene a mano pueden ser cosas del tipo de flores, incienso, música, un reino o piedras preciosas que uno pueda poseer. O puede ser la mente de uno mismo y su base o un hijo, hija, esposa, sirvientes o similar. Las cosas creadas por la mente son las cosas más excelentes del universo las cuales no tienen propietario y que no pueden ser objeto de apropiación por alguien. Son el tipo de cosas mencionadas en el sutra nube de joyas, el tantra guirnalda de pensamiento, el sutra sello, ofrenda y concentración, la joya llameante y guía a la conducta del bodhichava. Otras cosas creadas por la mente son las colecciones de ofrendas que se encuentran por ejemplo en el tesoro celestial, las cosas, las siete cosas preciosas que posee un monarca universal, las joyas, oro, plata, conchas, cristal, piedra lunar y zafiros, esmeraldas, perlas y perlas rojas, rubíes y diamantes, ojos de gato, topacios, lapislázuli, turquesas, berilio, coral y cuarzo. Una lluvia completa de esas gemas e incontables palacios engalanados con estandartes enjollados, banderines y parasoles. Además, uno puede tomar cantidades indescriptibles de cosas y ofrecerlas de la forma que se menciona en la joya llameante. Emitiendo una cascada brillante de flores con entoldados de flores y grandes montones de flores, esparciendo una profusión de flores por todas partes, el ser grande hace ofrecimientos al victorioso. Utilizando esta estrofa, uno también puede ofrecer ofrendas de incienso, perfumes, guirnaldas y polvos, telas y gemas, lotos, estandartes de la victoria y estandartes reales, todo en sus panoplias de color. Del mismo modo, imaginad un parasol bien confeccionado, con su mango diseñado con cosas preciosas coloridas y que da una protección indescriptible para todos los campos búdicos. Entonces, haces lo mismo con un estandarte real, tratándolo de la misma forma que se hizo con el parasol. o utilizad un banderín o bandera de la victoria, viendo sus tamaños, número y material. O también, imaginad una lluvia de flores coloridas, perfectas en cuanto a forma y fragancia, y entonces, también una lluvia de guirnaldas y de parasoles, de estandartes de la victoria, banderines y banderas y todos los accesorios inefables de los castillos fabulosos. El mismo método para hacer ofrendas puede ser aplicado a las lámparas y lluvias de incienso y también para la comida y bebidas refrescantes cuyo color, aroma y sabor es excelente o con el ofrecimiento de ropa suave y fragante. Otras cosas para hacer ofrendas creadas mentalmente son los sonidos agradables, cautivadores y melodiosos de la música hecha con laudes y flautas, con percusión de tambores, calderas y pequeños tambores militares, de tamboriles, de conchas, de címbalos, de campanillas y el canto arrebatador de dioses y humanos. O solo escuchar la alabanza melodiosa de las tres joyas y la contemplación de solo uno de sus beneficios. Unos beneficios que son más numerosos que las partículas existentes en un billón de monte Sumeru de polvo de sándalo. Incluso esa descripción de la ofrenda se encuentra en el Sutra Nube de Joyas. La ofrenda meditativa La segunda clase de ofrenda es la ofrenda meditativa, la cual tiene dos partes. Uno, la ofrenda meditativa y dos, la ofrenda suprema. La primera es la ofrenda de las siete ramas. Homenaje, objetos agradables, confesión, regocijo, súplica, petición y dedicación. La ofrenda del homenaje. La ofrenda del homenaje incluye la veneración con el cuerpo y también con la palabra. La ofrenda hecha con el cuerpo está descrita en las tres primeras estrofas de la oración de aspiración de la buena práctica donde dice cuál es el objeto de la atención de uno, qué significa una ofrenda corporal y cómo se realiza el homenaje. El mismo tema se trata en el Sutra de los tres montones con las palabras Tocando con la rodilla derecha al suelo, tocando con la rodilla izquierda al suelo, tocando con la mano derecha el suelo, yo genero el pensamiento que puedan todos los seres en esta dirección permanecer en el sendero. Ha de entenderse lo mismo para tocar el suelo con mano izquierda y con la cabeza. También habla sobre la dedicación del mérito del homenaje. Que por este homenaje con mis cinco miembros puedan limpiarse los cinco oscurecimientos de todos los seres, que puedan ser purificados sus cinco ojos y que sus cinco sentidos puedan ser perfectos, que puedan permanecer en los cinco senderos y alcanzar los cinco super conocimientos sin par, que puedan los seres nacidos en los cinco destinos alcanzar el destino superior y alcanzar la moralidad, concentración, sabiduría, liberación, visión superior, sabiduría de la liberación, que puedan llegar a ver al Buda, escuchar el Dharma y unirse a la Sangha. la veneración de la veneración por medio del cuerpo se realiza al mismo tiempo que el homenaje con el cuerpo haciendo la obediencia y recitando himnos como la alabanza a las tres joyas o cualquier otro que no sea inspirado. la ofrenda de objetos agradables este tipo de ofrenda ya ha sido descrita. la confesión para la confesión de todas las faltas uno puede consultar textos como el esplendor dorado o mi confesión de las faltas, el sutra de los tres montones o la eliminación de los oscurecimientos de las acciones. El sutra Las preguntas de Asayamati muestra que la confesión de las faltas constituye una ofrenda con las palabras incluso la confesión de las faltas de uno mismo y de otros se convierte en mérito. Regocijo Que el regocijo también es ofrenda se verifica en pasajes del sutra Lámpara de Luna donde uno puede ver que también la súplica la petición dedicación y dedicación son considerados todos ellos como ofrenda. La ofrenda suprema La ofrenda suprema tiene dos divisiones 1. Con base objetiva y 2. Sin base objetiva Con base objetiva Con respeto a la ofrenda con base objetiva el sutra Las preguntas de Asayamati dice Hay tres cosas que son supremas para dedicarse a ellas y que son una gran ofrenda para los tatagatas ¿Cuáles son las tres? Son la generación de la mente de la iluminación comprender el sagrado dharma y desarrollar la gran compasión hacia todos los seres y el sutra del crecimiento gradual dice Buen hombre el Bodhisattva que venera al tatagata es alguien que busca cuatro verdades y cuatro verdaderas cualidades ¿Cuáles son las cuatro? La fe en ese objeto excelente de su veneración Los demás seres dándose cuenta de él también realizarán la ofrenda Su mente de la iluminación será más firme gracias a esa ofrenda al tatagata y por ver las treinta y dos marcas de un gran ser él conseguirá las raíces de virtud Estas son las cuatro cualidades Y en el sutra del río de Salmuera el Bhagavan declara El delitar a los seres también es una forma de ofrenda suprema El maestro Santideva dice esto Si otros son felices los sabios se regocijan Si otros están tristes los sabios están tristes Cuando otros están contentos todos los sabios se regocijan Cuando se hace daño a otros eso es daño hecho al sabio Y también dice Por lo tanto yo voy a ser un esclavo para el mundo para complacer a los tatagatas Si todos los hombres pusieran sus pies sobre mi cabeza incluso aunque me mataran estaría bien si ello complace al señor del mundo Los compasivos están haciendo suyo el mundo respeto respeto a ello no hay la menor duda ¿Acaso no son los vagabanes quienes aparecen en todas las formas de los seres? ¿Cómo no respetarlos entonces? Es lo mismo que complacer a los tatagatas Y él dice en el compendio de los entrenamientos La ofrenda hecha con amor constituye la grandeza de un ser El mérito nacido de la fe en el Buda constituye la grandeza del Buda Y de nuevo del guía a la conducta No existe otro medio para complacer a los victoriosos excepto por mostrar deferencia hacia los seres Toda esta materia está explicada con detalle en ese texto y debería de ser consultado Sin base objetiva Es la contemplación con la perfección de la sabiduría En este caso no existe objeto de ofrenda o quien hace la ofrenda o las sustancias ofrendadas Por lo tanto el Sutra de la perfección de la sabiduría dice Quien ve al tatagata como siendo un cuerpo o como él habla esa persona no ve al tatagata Los Budas son el cuerpo de la verdad y aquellos que se están adiestrando han estudiado esta verdad sin embargo su naturaleza verdadera no puede ser vista y nadie puede ser consciente de ella como un objeto El capítulo de Siempre llorando donde este tema está expuesto con claridad debería de ser estudiado Y en el Sutra del Rugido del León hay este pasaje Si uno no ve al Buda cuando uno tiene el concepto de Buda entonces ¿qué necesidad hay de decir cuán imposible sería cuando uno hace ofrendas al Buda? Entonces ¿qué significa hacer ofrendas al Buda? significa hacer ofrendas sin que se produzca la marca de un concepto La veneración del Tathagata es esa que es sin mente sin producto mental sin el concepto de Buda sin el concepto de Sangha sin los conceptos de persona yo u otro Uno debería de consultar el Sutra para conocer el significado completo Uno también podría citar el noble Asanga de forma apropiada El Buda Bhagavan no resulta tan complacido por la ofrenda de objetos agradables como por la ofrenda meditativa Y con respeto al cuerpo de la verdad del Buda un capítulo de las guirnaldas del Buda dice Los Budas son el cuerpo de la verdad el Tathagata no se origina está completamente purificado como el espacio y en el Sutra del Tesoro Celestial dice Si para los Budas los Bhagavan en su realidad no pueden encontrar una base objetiva entonces ¿cómo puede haber bases objetivas para verlo para verlo a él como una forma con características? Y el noble maestro Nagaruna dice Siendo todas las cosas carentes de existencia inherente ¿qué hay que alabar? ¿y quién alaba? Rechazando la originación y la destrucción debido a lo cual no hay medio ni extremos y no hay lugar para sujeto y objeto en esto se queda todo tu poder para alabar Esas son las diferentes clases de ofrenda y el Bodhichava dependiendo de si sus facultades son escasas o muchas debería de aprender aquellas que sean más apropiadas para él El corazón de la iluminación Retornemos ahora al texto raíz y en mis palabras con una mente que no retrocede hasta que es alcanzado el corazón de la iluminación En un sentido ordinario este corazón de la iluminación se refiere al lugar de la suprema iluminación el glorioso asiento de diamante o el lugar llamado Akhanishtha el paraíso del glorioso Sutra del tesoro celestial Estos dos lugares son llamados el corazón porque en ambos fue allí donde el Bhagavan alcanzó la absorción meditativa semejante a un diamante pero en un sentido verdadero el lugar donde alcanzó esa absorción no debería de ser llamado corazón puesto que a nivel último el corazón de la iluminación es la auténtica esencia de la verdad tal como dice el Sutra del tesoro celestial el corazón de la iluminación es el espacio la iluminación tiene la característica del espacio no retroceder las palabras una mente que no retrocede se refieren a la perseverancia del Bodhisattva que no se aparta del logro con respeto a esto hay tres interpretaciones la primera él no retrocede tras alcanzar el camino de la preparación dos no retrocede tras haber visto las cuatro verdades nobles y tercero no retrocede tras haber alcanzado los ocho niveles del Bodhisattva uno puede estudiar el significado completo de estas en el ornamento de la realización clara un tratado sobre la perfección de la sabiduría o también puede significar que no retrocede tras haber alcanzado los caminos mundanos o tras haber visto las cuatro verdades nobles o tras el séptimo nivel del Bodhisattva respeto a esta interpretación uno debería de consultar la obra del maestro Nyanakirti llamada causa de esplendor un tratado fundamental sobre el progreso en la talidad aún existe otra interpretación con cuatro aspectos sobre no retroceder uno no retroceder tras haber generado la mente de la iluminación dos no retroceder en secreto tres no retroceder tras haber alcanzado la paciente aceptación de la no verdadera producción de los fenómenos y cuatro no retroceder tras haber alcanzado el octavo nivel del Bodhisattva la toma de refugio las palabras en primer lugar toma refugio tres veces en los tres significan que uno debería de tomar refugio tres veces en cada una de las tres joyas aquí debo de dar un resumen de los tópicos contenidos en la toma de refugio son satisfacción el candidato la intención el tiempo el entrenamiento la disposición el criterio el método el acto la clasificación la interpretación los ejemplos las penalidades las necesidades y los beneficios ahora hablaré sobre quién toma refugio el candidato Mahayana algunas personas mantienen una conducta sin faltas que es propia de quien observa los cinco votos de la liberación individual en alguno de sus siete tipos son personas cuya conversión proviene del darse cuenta del sufrimiento existente en la existencia cíclica siempre son conscientes de la muerte y por naturaleza poseen gran compasión y visión profunda si son cabezas de familia entonces se entrenan en los preceptos del practicante laico con sus cinco preceptos y las 45 prácticas asociadas a ellos si son monjes ellos tienen su propio método de entrenamiento por ejemplo las cuestiones explicadas en niveles de los oyentes los ornamentos de la práctica virtuosa y las cualidades de purificación los cuatro recursos y los cuatro modos de vida etcétera ellos también tienen el mejor de los rituales los senderos de práctica formas de ganarse la vida conducta y visiones además su forma de vida incluye el celo en la práctica del yoga del despertar en la primera y en la última parte de la noche moderación en la comida y control de los sentidos y una actitud cuidadosa que teme cometer incluso la más ligera infracción a sus reglas ahora supone una persona que tras mucha reflexión se dice a sí mismo si por toda esta disciplina del voto de la liberación individual yo aún no estoy encontrando mi propio bien ni el de los demás entonces ¿cómo podría hacerlo verdaderamente? el llamado vehículo Mahayana es famoso por su capacidad para conseguir el bien para uno mismo y para los demás yo lo buscaré de un amigo espiritual virtuoso y entonces durante mucho tiempo se empeña en complacer a un hombre virtuoso que pueda ser adecuado como maestro y cuando consiga al maestro con un corazón que no alberga astucia él toca sus pies con su cabeza y dice hombre virtuoso que haya bondad hacia mí en tu corazón te suplico que me hables del camino Mahayana ese medio para conseguir mi propio bien y el de los demás la preparación del lugar entonces el amigo espiritual examina la disposición del discípulo de tres maneras de acuerdo a sus hábitos sus sueños y sus inspiraciones de ambos lo mundano y lo supramundano si ve que el discípulo es un recipiente adecuado el maestro sonríe y se regocija y sin el pensamiento de lograr estima o ganancia o regalos sino debido al afecto hacia ese discípulo él se dispone a preparar el lugar para la ceremonia debería de ser un lugar agradable y sólido en alguna zona aislada que no esté a la vista de las personas no virtuosas para limpiarlo él lo pavimenta y pule con cinco artículos bovinos entonces debería de ungirlo con pasta de sándalo o similar y esparcir alrededor pétalos de flores fragantes en el lugar debería de haber imágenes de las tres joyas y sus libros pequeños y cosas deberían estar en una estantería o trono de un bodhichava colocando sobre ellos un toldo y utilizando todas cosas disponibles que él tenga como ofrendas flores comida decoraciones y diferentes clases de música la ceremonia de petición cuando ha sido hecho esto el discípulo bañado y vestido con ropas limpias pide al amigo espiritual que se siente en el trono elevado que está adornado con flores entonces él visualiza a su maestro como si fuera el maestro pensando para sí este hombre es el protector y el refugio de todos los seres entonces entonces con buena intención él dice oh hijo de noble familia por favor hazme caso yo he estado vagando en este estado de la existencia cíclica desde tiempo sin principio he sido herido por tan extremado sufrimiento y he llegado a quedar exhausto yo no tengo maestro no tengo protector y no tengo refugio él repite esto por tres veces y entonces el maestro dice oh buen hombre tú estás deprimido y cansado de la existencia cíclica y tu deseo de entrar en el camino Mahayana es muy correcto ahora lo aprenderás puesto que lo que llamamos las tres joyas pueden ser el maestro protector y refugio de aquellos que están sin maestro protector y refugio va a ellas por refugio con una mente pura y un corazón alegre haz que tu objetivo sea el bien de todos los seres reúne todos los objetos de ofrenda que tengas de forma que la veneración y respeto a las tres joyas pueda ser mostrado apropiadamente entonces el discípulo se arrodilla con ambas rodillas en el suelo y junta sus manos y ofreciendo una flor él repite por tres veces lo siguiente oh señor señor de los hombres por favor préstame atención desde un tiempo sin principio hasta ahora yo he estado girando en la existencia cíclica estoy extremadamente fatigado del sufrimiento yo te suplico que me enseñes el camino el camino que pone fin al sufrimiento acto seguido el maestro visualiza las tres joyas en todos los mundos de todo el universo y les presta reverencia con una cantidad inefable de cuerpos con un número inconcebible de cabezas en cada cuerpo él los venera con las lenguas de todas esas cabezas y cuando él ha realizado la anteriormente mencionada ofrenda de las siete ramas entonces deberían de ser dados los refugios el entrenamiento que implica uno que ha tomado los refugios debería de observar el entrenamiento apropiado él no debería de rendir homenaje a otros dioses él renuncia a herir y dañar a otros él no se asocia con heréticos ni les presta obediencia religiosa teniendo siempre en mente las cualidades de las tres joyas él toma refugio una y otra vez teniendo siempre en mente su bondad siempre se esfuerza con celo en hacerles ofrendas ofreciendo la primera porción de la comida y bebida antes de tomarla teniendo siempre en mente la compasión él difunde estas prácticas entre los demás siempre que tiene alguna dificultad en lo que está haciendo él hace una petición haciendo ofrendas a las tres joyas y rechazando cualquier otro medio mundano los beneficios que provienen de las tres joyas son en el periodo de la causa en el periodo del sendero y en el periodo del resultado el primero son los beneficios que se reciben en esta misma vida los otros dos deberían de ser aprendidos de un maestro y de esta forma alguien que conoce las ventajas de la toma de refugio lo repetirá tres veces durante el día y tres veces a la noche él preservará y no abandonará las tres joyas ni por respeto humano ni por broma ni incluso aunque medie amenaza para su vida aquí finaliza el primer capítulo llamado el refugio en las tres cuatro veces y a la noche